Es nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas salir a la calle a reclamar y defender uno de nuestros derechos más importantes, la justicia. Una justicia justa para todos y todas. Una justicia que no dependa del carnet político ni de los millones que tengan en el banco. Las supuestas presiones por parte del gobierno sobre jueces y fiscales con la intención de amoldar la justicia a sus intereses, destituciones de fiscales no afines sumados a la enorme montaña de casos de corrupción. El caso de Urdangarín, de la ciudadana Cristina de Bolvón, Bárcenas, Púnica, los seres andaluces, sin contar con la diferencia de las sentencias entre ricos y pobres, reflejan un sistema judicial corrompido por el gobierno y sus cómplices. Por ello, vecinas y vecinos, la calle es nuestra. ¡Gracias!